¿Según su reloj está dos minutos antes, según el nuestro está tres minutos después? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a comenzar con un minuto de meditación. Gracias. 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 Goya Aria. La profunda perfección de la sabiduría. La profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Aria Valokitesvara, el Bodhisattva Mahasatva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Aria Valokitesvara, el Bodhisattva Mahasatva respondió al venerable Saravatiputra con estas palabras. Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, cerrando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición, ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo, y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento, ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni sensación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta en Nirvana. También, todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad, porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría, el bodhisattva mahasattva. En ese momento, el vagabán emergió de la concentración y alabó al Arya balokitesvara, el bodhisattva mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje. Así es, así es. La profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. E incluso los tartagatas se alegran. Después de que el vagabán hubo dicho esto, el venerable Saravadiputra, el Arya balokitesvara, el bodhisattva mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del vagabán. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Estamos ante la Gran Madre Pragna Paramita. La sabiduría ha caído más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y bodhisattvas de las diez direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá, y recitó las palabras profundas a diario, a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita, y recito diariamente las palabras profundas. Las posiciones de espíritus, las malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado, y a las condiciones inmediatas, que todo esto se estira, que desaparezca, que se apacigüe. Me poso ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sasha Dara Samara Yape. Gracias. 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 Así que lo primero, lo primero que nada, feliz año nuevo 2017. Gracias. 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 Al principio, lo que Gisela menciona es un recordatorio de que el escuchar todo lo que vamos a esta acción de escuchar es para el beneficio de todos los seres. y se dice todos los seres tan vastos como el espacio, por ello los hacemos. Entonces, al igual que cuando uno se va a involucrar en cualquier otra actividad cotidiana, si tú tienes desde el principio muy claro cuáles son tus metas, cuáles son tus objetivos, entonces tu desempeño es mucho mejor. Porque entre más claro lo tienes, mejor llevas a cabo ese trabajo. Y lo mismo sucede. Ahora, ¿qué trabajo vamos a hacer? Pues de escuchar estas enseñanzas, estos consejos. Pues esta hora, esta hora y media que le vamos a dedicar a esta actividad para que no sea una energía desperdiciada, un esfuerzo desperdiciado. Por eso desde el principio tratamos de plantearnos bien nuestra meta, nuestro objetivo, que lo estamos haciendo para el beneficio de los seres. Y por lo tanto, ya con esa buena motivación establecida desde el principio, esta actividad de escuchar se vuelve beneficiosa. Entonces, no se creen, pero no se creen, como nos creen. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No solo para estar bien en esta vida sino para lo que viene después de esta vida que sea bueno, que sea favorable y todavía puedes dar un paso más. Tu motivación puede ir todavía más lejos. Es decir, yo todo esto, que estoy escuchando estos consejos para que pueda yo liberarme, ojalá los pueda dedicar para que pueda liberarme del samsara. O todavía más, pues para que pueda alcanzar ese estado iluminado, ese estado perfecto. Esa es la idea. La motivación es como los preparativos, los preparativos, el punto previo que hace que nuestro acto sea bueno y además pues virtuoso y así acumular. También el nivel de nuestra motivación va a determinar el nivel de méritos que acumulamos. Y así nos aseguramos de que esta energía, este tiempo, este esfuerzo no sea desperdicie. José, ¿tú estás de acuerdo con lo que he dicho? ¿Es así? Yo sí. Bueno, pues el día de hoy, mitad y mitad. Mitad explico yo, mitad explicas tú, porque todavía vengo cansado del viaje. ¿Me vas a ayudar, José? Yo ayudo a oírsela o lo que sea, pero eso de la mitad no me gusta. Bueno, no, vale. Me encanta bromear. Me encanta bromear. Me encanta bromear, me encanta bromear, primit этот esfuerzo y Mark. Me encanta bromear. Me encanta bromear. Voy a la mitad de puta verdad. Cuando solo le hais algo así como una gran Midina, me da e. Ok, cuando yo quiero, me daré uno. Bien es de hombre puente que no me viene. Todos los que están aquí ya han venido en otras ocasiones. A escuchar a Geshe-la, por lo tanto son ya conocidos. Entonces, ya lo habéis, dicen, no hace falta explicarles mucho porque ya lo habéis escuchado de mí. La importancia de, tratamos de que en esta vida llevarla bien, encontrarnos bien. Pero también somos conscientes de que en esta vida se nos presentan problemas. Pero lo importante es la actitud ante la cual enfrentamos esos problemas. Si vemos los problemas, dificultades como oportunidades también para practicar la paciencia. Y paciencia, no solamente al que nos desagrada en este caso, es paciencia ante el sufrimiento, paciencia ante las dificultades. También son momentos para recordar lo que hemos escuchado y sabemos de la ley de causa y efecto. Es muy importante que por nuestra cuenta empecemos a darle vueltas y pensar y pensar sobre ello. Porque muchas veces estamos aquí reunidos, estamos escuchando esas palabras y decimos, sí, sí, tiene mucha razón, sí, 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 es lo que pensamos, sí, sí. Pero ya una vez que salimos, ya cuando nos adentramos en nuestra vida, todo lo que hemos escuchado aquí, lo tiramos al olvido. Entonces, no nos está sirviendo realmente para nuestra vida. La manera en la que se vuelve útil en la vida es cuando continuamente, una y otra vez, una y otra vez, tratamos de recordarlo. Que no se quede solo, sí, sí, tiene razón, es verdad, aquí, sino que también eso lo llevemos en nuestra vida. ¿Cómo? Pensándolo. Ya lo hemos escuchado, hemos visto que tiene lógica. Ahora, por nuestra cuenta, pensarlo, reflexionarlo. Y en la medida en la cual lo vamos reflexionando por nosotros mismos, es en la medida en la cual también vamos creando nuestro propio bienestar y felicidad ya desde esta misma vida. Porque entonces nos damos cuenta de, si tú lo piensas, dices, bueno, ¿qué gano yo molestándome? ¿O qué gano yo si pongo buena cara, si tengo paciencia? ¿Qué pierdo? ¿Qué gano? ¿Cómo me beneficio? ¿Cómo no me beneficio? Esa reflexión hay que hacerlo cada uno de nosotros. Por ejemplo, hablamos de la tierra del gran gozo, es una tierra pura de Wachin. Y sí, ahí se dice que no hay verdad del sufrimiento, no hay verdad del origen, y hay quienes pues hacen oraciones de poder renacer en ese lugar de Wachin, el gran gozo. Entonces, para que todos puedan nacer ahí. Y eso por qué, ¿por qué esa oración de que el mundo, todos puedan convertirse en esa tierra del gran gozo? O todos puedan ir a la tierra del gran gozo. Pues porque nuestro mundo, donde nos encontramos, aunque nos encontremos aparentemente bien, durante 24 horas un día no mantenemos ese bienestar perfecto y total. Siempre hay alguna incomodidad, alguna cosa que nos moleste. Entonces, por eso se dice esa oración de que ojalá el mundo se convierta o todos puedan renacer en esa tierra del gran gozo. Y eso es un momento en que nos aseguró que nos enfrentamos a la tierra del gran gozo. Ciudan desde la injección, con un poco. En fin, la gente se llama un poco. En fin, en fin, en fin, en fin. En fin, la gente se dice que tiene un poco de trabajo. Se dice que hay una tóbal. La gente se dice que el trabajo de los estén. Si se dice que la gente se dice que la gente se dice que es un poco más. Un ejemplo, que tiene que ser tranquilo. En este momento, en este momento, se convirtió en un grupo de personas que se convirtió en un grupo de personas. Sin embargo, los que están en esas tierras del gran gozo hacen oraciones para renacer en nuestro mundo. Suena un poco raro porque parecería que no todos nacer ahí, todos felices y contentos. ¿Por qué alguien quisiera renacer en nuestro mundo? En nuestro mundo donde hay un montón de problemas, sufrimientos, inconvenientes. ¿Por qué rezan seres que están en esas tierras puras de renacer en este mundo? La razón es la siguiente. En nuestro mundo vemos sufrimiento de muchas maneras distintas. Y al ver todas las dificultades por las que pasan tantos seres y de diversos tipos de dificultades nos ayuda a generar renuncia. Esa mente de renuncia es gracias a ver el sufrimiento. Porque vemos personas que nacen en unas familias en las cuales son felices, todo es armonía, todo es felicidad. Pero hay quienes nacen en familias que son muy problemáticas, muy difíciles. O algunos que a lo mejor no están en situaciones muy, muy tormentosas o en situaciones muy, muy buenas. Un término de más o menos. Pero es una manera de darnos cuenta de los sufrimientos. Hay personas también que desde que nacen, desde que nacen están enfermas. Se enfrentan con enfermedades, problemas físicos. Y hay otros que hasta que se mueren y se mueren como si nada. No pasan gran dificultades. Entonces esa gran variedad también nos ayuda. Porque a veces no hace falta pensar mucho en los distintos tipos de sufrimiento. Solo basta ver alrededor, en diferentes lugares, en diferentes partes del mundo, los sufrimientos que muchas personas están padeciendo. Tanto sufrimiento, tantas dificultades, tantas carencias. Y eso es muy bueno. Por eso es que seres que están en lugares muy, muy puros quieren renacer aquí para verlo. Porque es diferente solo imaginarlo, a verlo con tus propios ojos. Porque al verlo, genera un impacto más fuerte en ti y genera más ese deseo de renunciar a este continuo nacer en este mundo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. frustraten a este momento. Todos son los sufrimientos que tenemos que bigger y tener más Tough cost". Pero esto es en su momentoirtaba. No se sentía deber de poner al fin este mescones. Y sin embargo nosotros ya tenemos esta oportunidad Hemos nacido en este mundo Donde podemos ver todas esas dificultades Lo que otros están rezando por obtener Nosotros ya lo hemos obtenido Pero todavía no le hemos sacado provecho Entonces, ¿cómo aprovechar esta oportunidad De nacer aquí, de ver lo que vemos Experimentar lo que experimentamos? Pues a través del estudio Entre más estudiamos, más reflexionamos Más también vamos viendo cuáles son las causas Para poder escapar de este continuo renacer Y así nosotros sacamos provecho a esta vida Y también nos damos cuenta de qué tipo de acciones Son las que debemos acumular Qué tipo de acciones hay que dejar atrás Hay veces que nos encontramos con casos De que personas que son muy, muy, muy buenas Y que hacen muchos actos muy buenos Hacia los demás Pero les va mal en la vida A veces menosprecio A veces menosprecio Como si fueran de una casta inferior Donde quiera que va Siempre hay menosprecio o desagrado Y uno podría llegar a pensar Bueno, pues si esa persona es muy, muy buena ¿Por qué le va así en la vida? ¿Por qué donde quiera que va Le cierran las puertas O le va mal O tiene muchos problemas? Pues no es por lo que está haciendo ahora Lo que está haciendo ahora Esos actos buenos que realiza ahora Su resultado van a venir más adelante Lo que está experimentando ahora Es el resultado de sus actos de vidas pasadas Entonces, eso también es muy bueno verlo Para que cuando se presenten dificultades Podamos llevarlas con paciencia Con tolerancia Y no desanimarnos de nuestro Entrenamiento por ser mejores Porque ese entrenamiento por ser mejores Sí va a traer un resultado Es un resultado muy, muy bueno Pero ahora estamos O se experimentan los errores Que hemos cometido en el pasado Y ya es como ir aprendiendo A sobrellevar esas dificultades Por eso es muy importante Analizar y reflexionar En esa ley de causa y efecto Es importante entonces Supongamos en este caso De una persona que es muy, muy buena Se comporta muy, muy bien con los demás Pero le responden con mala cara Con mala actitud No se arrepiente de su buen acto No se arrepiente Porque sabe que ese buen acto Su resultado bueno va a traer Y esas malas caras Ese maltrato que está recibiendo Es porque en el pasado En vidas pasadas Cometió errores No se bordó tan bien Y está experimentando Los resultados Sus propias acciones Así como lo bueno que hace El resultado de eso bueno Lo va también a experimentar Más adelante en el futuro Si nos está dando este ejemplo Es para que nosotros Lo estemos pensando Constantemente Recordando Poniéndolo con nuestras propias palabras Con nuestros propios ejemplos De que lo bueno que hacemos Va a traer su resultado Y lo malo que estamos experimentando Las dificultades Es resultado no de mis buenos actos Sino de actos negativos Que cometí en el pasado En vidas pasadas Y es que el hecho Entre más lo recuerdas Más eres consciente de ello También te está dando Más la habilidad De ser paciente Ante las dificultades Y llevarlas Con una mejor actitud No, 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 no Así que, lo que nos ha estado explicando hasta este momento de una manera muy general es como encontrarnos mejor en esta vida como ser más felices a pesar de las dificultades como mantener esa felicidad en nuestra vida ahora pero si ya nos adentramos más en lo que es la filosofía budista esta vida por supuesto queremos estar bien pero lo que tiene mayor prioridad es lo que va a venir después de esta vida y es un tema que no solo lo habla el budismo también en otras religiones nos hablan de de lo que va a venir después de esta vida y eso que va a venir depende de cómo nos hemos comportado ahora porque y de hecho las principales religiones dan como mayor importancia a lo que va a venir después de esta vida que a esta misma vida porque esta vida que tenemos ahora y que si queremos estar bien y hacemos todo lo posible por estar bien mantener esa estabilidad esa paciencia y demás pero es muy cortita esta vida el tiempo pasa volando nada más hay que ver en el 2013 cuando pensábamos 2017 se nos hacía muy lejos muy lejos ahora ya estamos no solo en el 2017 sino ya han pasado un mes y medio desde 2017 así que la vida se pasa muy rápido se acaba muy rápido por eso hay que poner mayor atención prioridad a lo que va a venir después de esta vida y entonces lo que tratamos es prepararnos hacer todos los preparativos necesarios para que lo que va a venir después de esta vida sea bueno esta vida se hacía muy lejos para que lo mejor para que lo que va a venir para que lo que va a venir y que va a venir para que lo que va a venir hasta el final que van a venir a venir o y se que Porque no me gusta mucho. No me gusta más, pero también me gusta más. Fue un formato de la tierra, y con el que no sale. No, no, no. Dice Lama, yo no puedo hablar por los demás, pero si está en el mismo caso que yo, de que todo lo que pienso es solo en esta vida, todo lo que recuerdo es solo para cosas de esta vida, todo lo que estoy continuamente contemplando y pensando es solo en esta vida, esa mente que solo está al pendiente de esta vida es la que tenemos que cambiar, es la que hay que cambiar. Porque mientras mi mente solo esté enfocada a las cuestiones de esta vida, entonces no importa cuántas oraciones haga así para que tenga un buen nacimiento, para que me vaya bien después de esta vida, no ayuda, no ayuda porque es la mente. Mientras más esté fuerte, se arraigo a esta vida, entonces no pongo la energía necesaria para trabajar para las vidas futuras. Así que el primer cambio a dar, si es vuestro caso como yo, el primer cambio es mi mente, que ya no esté tan enfocada a las cosas de esta vida, que no sea ya tanto mi prioridad, que mi prioridad y mi mayor atención y mi pensamiento esté más invadido por las vidas futuras y enfocado más mi prioridad de lo que hago hacia las vidas futuras. O si quieren llamarle, a lo que viene después de esta vida. Porque si en nuestra vida tenemos a nuestros padres, por ejemplo, nuestros padres, familiares, amigos o la sociedad, que en algún momento de desesperado o de necesidad, pues podemos recurrir a ellos. Pero cuando llegue el momento de la muerte, nos vamos solitos y no tenemos más ayuda que nosotros mismos. Porque esta vida que tenemos, este cuerpo humano que tenemos, este cuerpo es como si fuera un hotel, que estamos de paso. Y un día vamos a tener que dejar el hotel y nos vamos, y nos vamos solitos, solo, solo, solo. Lo único que nos va a ayudar es si lo que hemos hecho en esta vida han sido cosas buenas, acciones virtuosas, si mi mente ha estado con pensamientos virtuosos, eso es lo que me va a ayudar cuando tenga que dejar este cuerpo y a donde vaya, eso es lo que me va a ayudar, lo que me va a beneficiar y me va a llevar a algo bueno, algo mejor. Pero si mi mente estuvo invadida por emociones negativas, mis actos también fueron negativos y demás, pues por supuesto que ¿a dónde me va a llevar eso? A malestar, a sufrimiento. Es lo que me va a perjudicar. Y no hay una tercera opción. O es algo que me beneficia o algo que me perjudica. Y ahí, cuando tengamos que dejar este cuerpo, es nuestros propios actos, nuestro tipo de pensamientos que hayamos cultivado, lo que nos va a ayudar o nos va a perjudicar. ¿Cómo soy yo? Pero él dice, primero, feliz año, todo muy bien, felicidades, que todo sea auspicioso. Y luego, cuando nos muramos, parece que los quiero poner tristes. Y luego, cuando nos va a dar la palabra, nos va a dar la palabra, nos va a dar la palabra, y luego, a las miaretes van, nos va a dar eh, manage, Powio, si, que el autorizaje, a las mereka que podamos dar. Mecato que me ya me saque suみたいa misma relación. Esa que me dici la palabra se que pasa en formación de lo que es como capazes de cambiar. Se empieza a nadar la palabra, te debes intentaré en las palabras. Yo también sé decir cosas bonitas de que si se portan bien cultivan la ética si meditan, van a una tierra pura bonita, todas esas cosas yo también las sé decir pero no las digo mucho porque yo quiero hablarles de una realidad que tenemos y algo que nos sea más útil algo que realmente el contemplarlo, el pensarlo nos lleve a transformar nuestra mente porque los bodhisattvas esos seres supremos que están trabajando para el beneficio de los demás están rezando todo el tiempo por el beneficio de los demás y no es que se estén olvidando de nosotros estamos en sus oraciones de esos seres y piden por nosotros para nuestro bien pero el que nos vaya bien o mal el que podamos progresar o no depende solo de nosotros de lo que yo trabaje de cómo yo me mueva y de cómo yo transforme mi mente y algo que yo sé que hablar de cuando tengamos que dejar esta vida hablar de la muerte, esas cosas no es algo que nos guste pero es una realidad eso va a suceder y lo sabemos y entre más claro lo tenemos también nuestra mente se ubica mejor sabe ya no quiere perder tan distraerse tanto en cosas sin sentido quiere ya empezar auténticamente a transformar su mente por eso si os hablo de estas porque cosas bonitas por supuesto que sé decir pero si les hablo de estos temas es porque creo que si entre más somos conscientes de ello más lo pensamos más nos beneficiamos eso es sí no 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 No, 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 no. Porque sin poner esfuerzo no se consigue la felicidad. Es decir, depende de poner trabajo, esfuerzo, empeño de nuestra parte para conseguir lo que queremos. El mismo Buda lo dice. Yo les muestro lo que es el camino que te lleva a la liberación. El entrar o no entrar en ese camino, en la liberación, solo depende de ti. Y está muy claro, el Buda nos los enseña cómo alcanzar esa liberación, nos los explica. Pero el conseguirlo o no, solo depende de nuestro propio trabajo. También los grandes eruditos maestros del Tíbet dicen, el poderlo conseguir, todos esos magníficos logros, depende únicamente de tus manos. Es decir, solo está en tus manos. Nadie puede hacerlo por ti. Nadie puede trabajarlo por ti. No es algo que te entregan. Es algo que tú trabajas, que tú desarrollas. Y el hecho de hablar de un tema como este, de la muerte, en el cual nos entra miedo, es muy bueno porque nos ayuda a ponernos las pilas y realmente a trabajar en aquello que nos va a ayudar y dejarnos a un lado todas esas cosas que solo nos perjudican. Pues esa era mi intención. Os metí miedo. Parece que eso es mi especialidad, meterles miedo. No, 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 no. Como también dicen las Escrituras, el mismo Buda lo dice. No es que el Buda, con todas esas cualidades perfectas, él haría todo lo que fuera posible por darnos esas cualidades. Y así los seres que están padeciendo sufrimiento no tuvieran que padecerlo. Pero es imposible. Esas cualidades no se pueden dar. Uno las trabaja y uno las desarrolla. Al igual que los problemas, las dificultades, el Buda estaría encantadísimo. Haría todo lo que fuera por quitarlas, limpiarnos todas nuestras negatividades, como si un agua que limpia y ya nos deja puros y buenos. Pero el Buda no puede hacer eso. El Buda no nos puede ni dar todos sus logros, ni quitarnos todos nuestros defectos. La manera en la cual el Buda nos está beneficiando es a través de sus enseñanzas. Esas palabras que nos explican cómo desarrollar esas excelentes cualidades y que nos explica cómo deshacernos de nuestros defectos y nuestras negatividades. Es a través de su palabra. Y yo sé que los occidentales son muy listos y se cuestionan cosas. Y entonces, a veces, y si no se las cuestionan ustedes, yo me las cuestiono. Porque después de escuchar todo eso, hay cosas que nos entran dudas o queremos más explicación. Y os voy a dar dos ejemplos. Hay casos, y los hemos visto, y el hijo se la pasa disfrutando de ese dinero. Feliz de la vida. Porque, bueno, nació en esa familia con esos padres, con esa riqueza, y él solo disfruta de ella. Y entonces, algunos van a decir, ¿qué cuestión pueden sacar de esto? Bueno, ¿por qué hay personas que, sin esfuerzo alguno, como este caso de aquel que nace en una familia con dinero, sin haber trabajado nada, sin haber hecho nada, solo por nacer ahí, disfruta de tantos bienes materiales? Entonces, uno dice, pues, no ha trabajado, no lo veo yo que se esfuerce mucho para disfrutar de lo que tiene. Esto es porque, Geshe-la decía, no se consigue esa felicidad sin poner esfuerzo de nuestra parte. Y entonces, algunos van a decir, bueno, pero hay personas que no ponen ningún esfuerzo y están felices y disfrutando de un montón de cosas y de bienes materiales y demás. Entonces, la respuesta a ello, porque, claro, es normal, podemos cuestionarnos. Y la respuesta sería, si ese hijo que nace en una familia con mucho dinero, no trabaja nada y está disfrutándose y paseándose de lo más lindo por todos lados, esta persona, por haber, ¿qué es lo que algo hizo en sus vidas pasadas para nacer en esa familia y disfrutar de esa riqueza? Pues, en sus vidas pasadas practicó mucha generosidad, mucha generosidad. Por eso, ahora está disfrutando del esfuerzo que puso en vidas pasadas de practicar generosidad. Eso, por un lado. Por otro lado, se está endeudando de lo lindo, porque ahora se está gastando todo, 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 todo. Y entonces, sí, no se esfuerza, no trabaja, no hace nada y se la pasa muy bien, pero también se están endeudando. Todo eso luego lo va a pagar. Luego termina con unas deudas muy, muy gordas que luego tienen que pagar. Sí. 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 Otro también caso que se ve en nuestra sociedad, de una pareja que se casa. La mujer viene de una familia de mucho dinero o tiene un negocio estupendo. El caso es que tiene mucho, mucho dinero. El hombre no tiene nada. Pero da igual. Se ha casado con ella y está disfrutando también de esos bienes materiales, de esa riqueza. Y uno podría decir, bueno, pues yo no veo que el señor esté trabajando mucho y esté poniendo mucho esfuerzo ni sacrificio y se la está pasando muy, muy bien. Y no está haciendo nada. Es de la señora. La señora es la que trabaja o la que viene de esa familia de dinero. Pero volvemos a lo mismo. A lo mejor ahora pensamos, hay personas que les va muy bien, disfrutan mucho y no trabajan nada. Pero a lo mejor en esta vida lo que está sucediendo es que se está gastando lo que trabajó en vidas pasadas. En vidas pasadas practicó y se esforzó por practicar generosidad, generosidad. Ahora en esta vida le madura el resultado de ese esfuerzo. Pero también, por otro lado, si no hace nada con ello, se queda ahí disfrutando y disfrutando. Lo que está haciendo es endeudarse, endeudarse. Porque, claro, eso luego lo que ahora disfruta y no aprovecha bien, luego se paga. ¿Sí se queda claro con estos dos ejemplos? ¿Sí? Sí. 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 Es decir, que si ahora vemos que en esta vida la están pasando de lo lindo, y aparentemente no han hecho nada para ganárselo o para disfrutar de ello, es recordar que si ahora están disfrutando de algo, es porque a lo mejor en esta vida no lo han trabajado, pero lo han trabajado de vidas anteriores. Por lo tanto, toda felicidad que cualquiera experimenta es resultado de esfuerzo, es resultado de trabajo. Al igual que todas las dificultades, malestar que se experimenta, es resultado de acciones, errores, acciones negativas que uno ha cometido. Por lo tanto, cada uno está experimentando, ya sea felicidad o sufrimiento, de acuerdo a los actos que ha realizado. Y no necesariamente en esta vida, sino de vidas pasadas. Sí. 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 Así que es verdad que a veces las condiciones se presentan inmaduras, cosas muy buenas o cosas malas, pero cualquiera que madure es resultado de lo que se ha trabajado, no necesariamente en esta vida, de vidas pasadas. Así que ahora todo esto que nos ha explicado es para volver al punto del inicio, de que si, como yo, solamente estamos pensando en cosas de esta vida y enfocados únicamente a las cuestiones de esta vida, pues entonces no nos esforzamos auténticamente en transformar nuestra mente. Sí, si hay que cambiarla, cambiamos un poquitín, un poquitín, pero no esa transformación que realmente nos va a beneficiar. Por eso, lo que más nos va a, no sé cómo decía, ese golpe que nos va a hacer despertar, de salir de solo pensar en cosas de esta vida, es la muerte. Si tú piensas en la muerte, es algo que te va a ponerte las pilas de me puedo morir en cualquier momento, más vale que ya empiece a hacer algo al respecto. Y hay una analogía que se utiliza, es como un caballo salvaje. Si tú tienes un caballo salvaje, la única manera de domarlo es con una buena brida, y ahí domarlo, domarlo, y ya llega un momento en el cual ese caballo lo puedes llevar a donde tú quieras. Nuestra mente es como ese caballo salvaje también, que va por todos lados. Y la única cosa que va a ayudar a encauzar nuestra mente, a domar nuestra mente, es recordar la muerte. Recordar que en cualquier momento dejamos esta vida y que más vale que entonces empecemos a hacer ese cambio en nosotros. ¿Entonces para qué? Sí, esto es para Michelle, la profesora. Entonces, ¿cuál es? Si, por ejemplo, una persona como yo, que solo está principalmente enfocada en las cosas de esta vida, ¿cuáles son los puntos de reflexión que va a hacer que ya no se distraiga tanto en las cosas de esta vida? ¿Pensar que podemos morir en cualquier momento? Sí. Muy bien. Una vez que ya piensas que puedes morir, pensar en la muerte, ese pensar en la muerte te lleva a decir, bueno pues tengo que hacer algo tengo que prepararme en algo ¿en qué? eso, prepararte en acumular méritos o tener un buen renacimiento donde puedes seguir acumulando y progresando en el camino vamos muy bien solo para enfocar un poquito más para que uno pueda iba muy bien acumular méritos para que uno pueda obtener un renacimiento humano ¿qué hace falta? si no tú un comportamiento perfecto un comportamiento ético perfecto es correcto hace falta una disciplina ética perfecta y para que uno sea capaz de mantener una buena disciplina ética ¿qué hace falta? conocerlo ¿qué es? ¿qué son las acciones que no debemos permitirnos cometer? ¿y cuáles son las acciones que debemos de cultivar? conocer volver a obtener un buen renacimiento humano hace falta haber mantenido una ética perfecta una buena disciplina ética perfecta una buena disciplina ética perfecta y hacer oraciones perfectas sin mancha es decir unas oraciones totalmente limpias puras de obtener un buen renacimiento humano ¿qué es la pregunta? bueno hablamos de una ética una ética perfecta y para poder mantener una ética una buena disciplina ética hace falta tener muy claro en qué no caer lo que son las acciones no virtuosas ¿cuáles son? ¿cuántas son primero? diez creo que hay muy bien Move bien dos sí nosotros estamos 紡eltas las ¿cuántas son Hijas me las The ¿cuántas? ez ¿cuántas son? ¿cuántas? Pいました ¿cuántas son? ¿cuántas los son? ¿cuántas? En los años que se han estudiado, se han estudiado en el mundo. En los años que se han estudiado, se han estudiado en la vida de los niños. Si, es correcto. Si, es correcto. Es muy importante, lo has contestado bien, son 10. Y si es la pregunta, no es más que para hacerlo más, participar más dentro de la clase. Y pues, 10, hablamos de mantener una ética, y mantener una ética pura. Y sí, a veces lo decimos y lo hemos escuchado muchas veces, hay que tener una buena ética, tal, tal. Y llega un momento en el cual hasta nos cansamos de escuchar lo mismo, ética, ética. Pero si no tenemos claro qué es, de qué ética significa cuidarte de no cometer qué, entonces no importa cuántas veces lo hemos escuchado o si no lo sabemos de memoria, si no tienes claro lo que hay que evitar. Lo que nos asegura de cuidar una ética significa evitar cometer las 10 acciones no virtuosas. Y es esencial, esencial que nosotros conozcamos cuáles son estas 10 acciones no virtuosas. Porque entre más las conoces, y más ves los inconvenientes, los defectos, los errores que tienen esas acciones no virtuosas, pues más estás alerta de no cometerlas. No es simplemente decir ética, mantenerlas, sino saber qué es lo que no tengo que caer, lo que no tengo que cometer. Y conocerlas, conocer bien cuáles son, por lo menos ya saber el número es maravilloso. Y ya conocer cada una de esas 10 acciones no virtuosas, conocer, cada una de ellas trae un resultado en particular negativo, como también cada acción, cada una de estas 10 acciones no virtuosas tiene una naturaleza distinta. Incluso la primera de ellas, el matar. El matar es una acción negativa, está más que claro. Pero también hay grados y hay acción negativa de matar más graves y otras menos graves. Y la manera de poderlas distinguir y ver cuál es más grave, menos grave, cuál es una acción negativa más completa, menos completa, es gracias al estudio. Por eso es importante estudiar y conocer. Entre más conocemos, más sabemos, pues también más claro tenemos las cosas y mejor, con más seguridad también actuamos. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta? Vale, te dejo descansar. Ahora le toca a José. Dinos las 10 acciones no virtuosas. Yo no me acuerdo, que yo no estudio, que no me gusta estudiar. Dímela. No robar, no matar. Ahora vamos a ver. ¿No mentir? A ver. Ponlas en grupito si quieres. Es que las he estudiado hace tiempo, hace mucho tiempo. Además tú con esa presencia que tienes, impresiona. Lo que me faltaba. Entonces sí que sigo los de refugio, los Prat y Mosca, pero las 10 acciones no virtuosas, etcétera, no me acuerdo. Quichero, te voy a ser sincero, no me acuerdo. Pero voy a ser sincero, no matar, no robar, no tener relaciones sexuales y correctas. Evitar los apegos, las aversiones. Bueno, vamos a dar pistas a Gaby. Vamos a dar pistas a Gaby. Para que nos ayude a recordar cuáles son las 10 acciones no virtuosas, hay que tener algo muy, muy claro. Lo que nos hace cometer errores son tres, lo que llaman tres puertas. Lo que nos hace cometer errores, por tres opciones, o lo que nos hace ser muy buenas personas, por estas tres puertas. Y de ahí viene la frase que en muchas ocasiones nos repite. Repite, uno puede ser su peor enemigo como uno puede ser su mejor amigo. Claro, porque dependiendo de... Le llaman puertas porque son las puertas por las que uno lo lleva a ser mejor persona o te lleva a ser mala persona. Es decir, lo que nos distingue bueno o malo son las acciones. Y acciones correctas, pues claro, es alguien que está actuando de manera buena, correcta. A través de estas tres posibilidades, actúa de manera correcta, pues decimos es una persona buena. En cambio, los que a través de estas tres puertas cometen negatividades, pues entonces son personas que están mal enfocadas, mal encaminadas. Gracias. 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 Es importantísimo que nosotros las conozcamos, estas diez acciones no virtuosas, muy, muy, muy importantes. Por ejemplo, las que se han mencionado hasta ahora, pues, parece ser un comportamiento externo. Pero, pero, y parece a veces que nosotros no le damos la suficiente importancia a prestar atención a no cometer estas diez acciones no virtuosas, a realmente tomarlas en cuenta. Porque sí es verdad que cuando hablamos este tema de las diez acciones no virtuosas sale en el contexto del adiestramiento de la persona de capacidad inferior. Y es muy importante en ese contexto porque nos hablan de cómo si tú cometes esas diez acciones no virtuosas y de hecho te las desarrolla cada una de ellas. Si tú cometes estas acciones negativas, lo que va a traer es sufrimiento. En cambio, si tú evitas caer en esas negatividades, te va a traer como resultado felicidad. En el momento en el cual hay esa convicción y se cree y está convencido de que las diez acciones no virtuosas traen sufrimiento como resultado y evitar esas diez acciones no virtuosas como resultado traen felicidad. Esa convicción, esa visión ya es lo que se llama la visión correcta mundana. Pero a veces como la vemos en el contexto del adiestramiento que hace la persona de capacidad inferior o la más básica, no le prestamos mucha atención. Pero es indispensable, es muy muy importante porque es evitar las diez acciones no virtuosas. No solo está limitado para aquellos de capacidad inferior, es necesario también para alcanzar la liberación de samsara. Es necesario evitar las diez acciones no virtuosas para alcanzar el vehículo majayana. Es necesario incluso para el tantra. Es eso. Si nosotros estamos hablando de los pasos a dar, pues los pasos son no cometer ninguna de estas diez acciones no virtuosas. No caer en ellas y estar muy atentos de no cometerlas. Porque a lo mejor nos olvidamos, eso es para los más básicos, los que están aprendiendo, y nos dedicamos solo al tantra, meditar en el estado de contemplación, en el estado de generación, de completación. Meditar en vacuidad, meditar en la mente de la bodhisattva, que sí, por supuesto que son muy buenos. Pero el problema es, si tú no lo estás acompañando por mantener esa atención a no cometer las diez acciones no virtuosas, por más que sea muy elevada la meditación en el tantra, no consigues los logros. No madura en tu mente. Dejas huellas, sí, huellas muy positivas, pero no madura nada porque todo es en base, todos esos pasos es siempre con la base de evitar las diez acciones no virtuosas. No, 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 no. El mismo Nagarjuna, en su carta a un amigo, él dice, mantener la ética es la base de donde maduran todas las cualidades. Es una estrofa en la cual Nagarjuna está enfatizando de cualquier cualidad, cualquier logro, cualquier cosa que quiera, es gracias a la ética. La ética es como esa base, esa tierra de donde van a nacer todas las cualidades. También es verdad que se habla de la fe, de la importancia de la fe, pero la ética es ya la base, la tierra ya que va a dar lugar a que madure cualquier cualidad que nosotros busquemos. A lo mejor cuando hablamos de la ética, hablamos también de los votos, de mantener bien los votos de liberación personal, están también los votos del Bodhisattva, los votos tántricos, pero cualquiera que sea el voto es en base a no cometer las diez acciones no virtuosas. Por eso es la importancia, la base, es el principio de cualquier otro voto, es la base, es el principio de cualquier logro. Por eso es importante conocerlas bien, para evitar cometer esas diez acciones no virtuosas. Miguel, despacito, sin prisa, dime las tres acciones no virtuosas del cuerpo. Muy bien, ahora dime las cuatro acciones negativas del habla. Las cuatro son no mentir, no mentir, palabras incorrectas, susurros, y dientes. No mentir, palabras incorrectas, porque a veces son muy correctas, pero no es la manera. Y criticar, criticar, ¿cómo se llama? Criticar, chatarría o algo. ¿Qué? La otra no me acuerdo, pero bueno. Tú ayúdale, ayúdale, ayúdame por ahí. Jesús, Jesús. Falta uno, nada más. No, eso ya lo dijo Pero lo has dicho tú, otra, falta una Dividir Dividir Utilizar el habla para Separar el tramo Vale Las tres negatividades Que se cometen con la mente Dime una No, 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 no la codicia visiones erróneas y la otra pues si no me lo dice muy mal es obvio que es malo está bien lo que dijo Geshe-la hace un momento visiones erróneas visiones erróneas visiones erróneas visiones erróneas pues lo que te falta es precisamente visiones erróneas no, no, la que te falta ya lo habías dicho, visiones erróneas pero la que te falta es la que de alguna manera es la que en el budismo por lo menos la que más tratamos de enfatizar de ser buenas personas de evitar generar pensamientos de malicia ese es como nuestro principio de vida como seguidor del budismo o seguidor de esa filosofía tú quieres evitar quieres ser bueno y generar pensamientos buenos entonces lo que quieres es evitar la mente maliciosa y lo que decía lo que decía hace un momento Geshe-la más atrás más atrás es que para la próxima clase el martes se las tienen que saber de memoria las 10 acciones no virtuosas puedo preguntar a cualquiera y es muy importante esa justo la que la que se había quedado ahí olvidadita de las acciones negativas de la mente es muy muy importante porque es el principio de donde se mueve el budismo que dice no dañes a otros siempre procura beneficiarles jamás les hagas daño si no les puedes ayudar no pasa nada pero jamás les hagas daño a ver Nicole tiene muchas ganas de hablar me parece me parece que lo que quieres hacer es una pregunta si Geshe-la podía otra vez explicar las visiones erróneas en dos segundos la que hay que explicar más fácil es esa lo que existe negar que existe es activamente negar algo que existe por ejemplo las vidas futuras después de esta vida hay algo más que viene y decir que no que ahí se acaba todo o o por ejemplo sabemos que hay una una ley de causa y efecto hay una causa pues trae un resultado negar activamente eso que exista una ley de causa y efecto eso sería visiones erróneas que están negando algo que existe bueno pues quiero disculparme lo siento mucho porque en mi clase les he metido miedo y por último les he metido caña si no les pregunta pero bueno mi intención al preguntarles es no para ponerlos en evidencia ni mucho menos es como para que se te se te grabe bien en la memoria página 276 que se te Es dos treinta y cinco. Dos treinta y seis. 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 Y el domingo por la mañana de once a dos.